El Sacramento de la Confirmación 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 José y Jacinta Y nuestros hermanos presentes aquí Están con toda la edad Para que Dios garantice con su gracia Su voluntad de contraer matrimonio Ante el ministro de la Iglesia Y la comunidad cristiana ahora reunida Cristo bendice copiosamente su amor conyugal Y el que los consagró un día con el Santo Bautismo Les enriquece hoy Y les da fuerza con un sacramento peculiar Para que se guarden mutua y perpetua fidelidad Y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio Por tanto, ante esta asamblea Les pregunto sobre su intención José y Jacinta ¿Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados Libre y voluntariamente? Voluntariamente ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente Siguiendo el modo de vida propio del matrimonio Durante toda la vida? Así pues Ya que quieren contraer el Santo Matrimonio Unan sus manos Y manifiesten su consentimiento Ante Dios y su Iglesia Jacinto José, perdón ¿Quieres recibir a Jacinta como esposa? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y así amarla y respetarla todos los días de tu vida Muy bien Jacinta El Señor confirme con su bondad Este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia Y les otorgue su propiosa bendición Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ahora vamos a bendecir estos anillos Que van a entregarse José y José y Jacinta En señal de su amor El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro En señal de su amor Y de su fidelidad Gracias 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 Pueden, fíjense entre ustedes, con su mano derecha. Así está, recibe esta alianza, el señal de mi amor, y la fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y el Hijo del Espíritu Santo, Amén. Así está, recibe esta alianza, el señor de mi amor, y la fidelidad a ti. Ericknán, medicina. y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Amén Muy bien, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros hermanos Ahora ya han formado una iglesia una familia cristiana una iglesia doméstica se ponen todos de pie vamos a elevar nuestra oración a Dios Oremos al Señor nuestro Dios en favor de nuestros hermanos José Aguilar Mío y Jacinta Martínez Mendoza que acaban de celebrar con gozo su matrimonio por la iglesia para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo roguemos al Señor que lo pedimos Señor por los nuevos esposos José y Jacinta para que el Espíritu Santo la tiende con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia roguemos al Señor que lo pedimos Señor por nuestro hermano José para que sea siempre fiel al Señor como habrá y admirable por su piedad y honradez como Tobías roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestra hermana Jacinta para que sea siempre irreprensible en su conducta brille por su dulzura y pureza humildad y prudencia roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por todos los matrimonios para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean en nuestra sociedad fermento de paz y de unidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por nuestro hermano Luis Aguilar Martínez una acción de gracias por su cumpleaños ya que hoy está cumpliendo 42 años de vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestra oración y concede a tus hijos José y Jacinta que confían en ti conseguir los dones de tu gracia conservar el amor en la unidad y llegar por su descendencia después de esta vida al reino eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden tomar así Amén que ofrecemos Señor por su cumpleaños por su cumpleaños por su cumpleaños este pan y este vino a una piedra de estos dos son humildes y sincero son humildes y sinceros te ofrecemos Señor 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 nuestra vida y nuestro amor por su cumpleaños 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 poren hermanos para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda tu santa iglesia recibe Señor el sacrificio que te ofrecemos por estos hijos tuyos José Aguilar Mío y Jacinta Martínez Mendoza que hoy se unen en santo matrimonio y ya que los has bendecido guárdalos siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con usted levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad hiciste más fuerte la alianza noxial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los esposos tu providencia Señor y tu amor lo despuso así de modo tan admirable que el nacer llena la tierra y el renacer aumenta tu iglesia por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria de tu gloria